El conductor de Ventaneando Pedro Sola reveló detalles de la comida que sostuvo junto con sus compañeros con la entonces primera dama Angélica Rivera. De acuerdo a AM, Pedrito Sola aseguró que fue la hermana de Angélica quien los recibió en la entonces residencia oficial de Los Pinos, y los dirigió al comedor. Pero para sorpresa de muchos Pedrito Sola no dudó en quejarse por la comida, tengo que confesar que el desayuno muy apenitas, reveló Pedro Sola en su canal de YouTube. Todo fue una confusión, declaran inocente a Daniela Castro por los cargos de robo en el conductor de TV Azteca dijo que todos pidieron chilaquiles con huevo. Ay, amigos, así, señalando con su mano lo poco que les dieron, poquito con un huevito estrellado, aseguró, asimismo, aseguró que no iban por hambre y que estuvo muy bueno. Pedro Sola indicó que Angélica Rivera no, la ha pasado muy bien, realmente ha sido una mujer que ha vivida, pues francamente encerrada, en su casa de Los Pinos, dijo. Aseguró que Rivera no veía las redes sociales, pues ya se imaginarán los insultos. Punto. La entonces primera dama les contó que escribirá sus memorias, pues tiene todo documentado de cuando era primera dama del Estado de México y luego del país. Ya se imaginan todo lo que ocurría en estas giras, dijo punto. ¡Suscríbete al canal!